que en tiempos de las consultas populares, pues no descartemos la posibilidad de someter a consulta popular, señor presidente, si el pueblo quiere seguir manteniendo a Telerrisa o a TVA Pesta con el dinero de todos en este presupuesto de publicidad oficial, pero al final es solo mi opinión y es punto y aparte. Pero déjame pasar al otro tema.